Hablar de la muerte es un tema tabú, en México la muerte es una fiesta, en España hay ceremonias más laicas, en América más religiosas. ¿Qué pasaría si naturalizamos la muerte? Todos nos vamos a morir en algún momento, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Nosotros lo que brindamos acá es el acompañamiento continuo a los familiares, a los deudos que vienen a solicitar el servicio de sepelio. Los familiares es presentar el certificado de función con el DNI de la persona fallecida. Lo que brindamos acá es el asesoramiento desde el principio hasta el final y eso implica el retiro de cuerpo, una variedad de ataúdes, de coronas, de ofrendas florales, las salas, tenemos distintas salas disponibles, tanto en tamaño y en comodidad. A su vez se hacen los trámites de registro, lo que también ofrecemos acá, que es nuestro broche de oro, justamente el tema del homenaje, que lo hacemos de manera personalizada, respetando las culturas, las costumbres, las religiones y las creencias de las personas. Otra de las cosas que nosotros brindamos acá es el servicio de tanatopraxia y tanatoestética, que lo que hace es acondicionar el cuerpo para que la familia pueda despedir a su ser querido de una manera más seguro, porque es la completa desinfección del cuerpo y además le devuelve eso, el tono natural de la piel, que hace como que ese ser querido está durmiendo, ¿no? Le da una apariencia natural, digamos. Y otra cosa es también que al estar desinfectado se lo puede besar, se lo puede tocar, está libre de hongos, de enfermedades y muchas cosas más. Además es, ese tratamiento lo que hace es que perdure en el tiempo, ¿no es cierto?, como para que se lo pueda velar durante varios días, inclusive. Y también hay una sala para los niños, que también son parte de la familia, ¿no? Hay una sala de juegos justamente para que los chicos estén ahí, o sea, se puedan distraer, hay una, hay un televisor para que estén cómodos mirando dibujos y demás. Y otra de las cosas que por ahí brindamos acá es el servicio de video online, ¿no es cierto?, para que los seres queridos que están en otra parte del mundo y no puedan estar en el servicio de la toro lo puedan ver vía online, que bueno, a través de eso se lo va a brindar una contraseña a esa familia para que lo pueda compartir con ese ser querido que no pueda estar en el servicio de la toro. Indefectiblemente la muerte tarde o temprano llega. ¿Estamos realmente preparados para eso? Los más precavidos deciden abonar una cuota mensual de 400 pesos en adelante con varias aseguradoras para estar cubiertos con lo básico. Un servicio de sepelio cuesta entre 35.000 y 45.000 pesos. Y además está la opción de enterrar a los difuntos bajo tierra o en panteones por 50.000 pesos en adelante. Tierra de Paz ofrece diferentes niveles dentro de la prestación del propio servicio que sería el sepultamiento. Podemos tener un servicio simple, con el mismo cariño, con la misma dedicación y un servicio más sofisticado hasta con violines y cáter y demás. Entonces eso lo dispone la familia de la forma en que quiere hacer el homenaje. Y por otro lado dependiendo de la localización, la ubicación dentro del parque, los servicios también son caracterizados de forma diferente. Hoy en día tenemos unidades de sepultamiento de cuerpo, de cenizas, de huesos o osarios para traslados y demás. Y también servicios anexos como el de crema son traslados y algunos otros. Puedes encontrar desde creo que algo así más o menos como de 50.000 hasta de 500.000 pesos. Es muy amplio. Es más o menos como que la familia puede realizar lo que quisiera. Tierra de Paz es un cementerio parque. Obviamente preserva lo verde. Es un parque. La idea es que sea un parque. Pero la tendencia mayor está a buscar este tipo. Me refiero a nivel nacional o a nivel de Sudamérica. Está más a buscar este tipo que aquellas obras un poco más mistificadas. La intención es desmistificar la muerte en los nuevos sepultamientos.